¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy les trae otro video de los 7 pecados capitales Grand Cross de la versión global. Pues ya está las noticias de la actualización. ¿Qué es lo que va a venir y qué es lo que van a mejorar en esta actualización? Donde viene la colaboración con Ataque en Titán. Tenemos que dice al principio que por favor disfrutemos del diverso contenido de la colaboración. Incluido las misiones de mundo, la eliminación de Titán y la conquista de Titán. Tenemos a los nuevos héroes que van a ser SSR Forma Titán Eren Yeager. Tenemos a SSR Gran Soldado Levi. SSR Gran Soldada Mikasa. SR Cadete de los Cuerpos o Cuerpo de Cadete Eren Yeager. Tenemos la colaboración, pues el Pick Up Drop. Ahora vamos a ver, habrá que esperar a que den el resto de noticias. Ya saben que aquí en esta página se tardan un poquitito en dar las informaciones completas. Que nada más nos dan las noticias. Después va a venir la información de los personajes y del resto. Pero bueno, yo espero que nos den gratis a Eren. Se me haría bueno que nos dieran a Eren como fue la versión japonesa. No sé si vayan a darnos un personaje SSR como le hicieron en la colaboración de Tensura. Habrá que esperar. Bueno, tenemos los nuevos set de trajes que es el régimen de explorador. El set de trajes para los personajes de la colaboración. Tenemos los nuevos bundles que es el bundle especial de Attack on Titan 1 y 2. El bundle garantizado SSR de Attack on Titan. Ya sabes, compras tú. Creo que te dan diamantes. Te dan un ticket SSR en el que te dan alguno de los tres personajes SSR. Un bundle especial de diamantes. Un bundle para completamente mejorar a Eren. Uno para completamente mejorar en mi casa. Y uno para completamente mejorar a Levi. Tenemos también el bundle de congenialidad. De despertar completamente los equipamientos SSR. Muy bien, el que los quiera comprar pues ahí va a estar. Recuerden, es con dinero ya de la billetera. No es donde la billetera sufre. Héroes a los que le vamos a poder poner el nombre a los equipamientos. Tenemos a Eren, a mi casa y a Levi. Tenemos un sistema, unas mejoras en el sistema. Dice que van a especificar más los porcentajes de los drop rate. Dice que los porcentajes con menos de 5 puntos decimales serán redondeados. Así como algunos porcentajes pueden no exactamente dar el 100%. Como vemos antes era, bueno, como va a ser ahora va a ser 1.8, 1.28%. Y bueno, no, era antes 1.28% y después era 1.2759. O sea, no nos lo van a poner redondeado. Bueno, no sé cómo le hagan, a lo mejor irías menos. No creo que sea una... Bueno, no sé. Pero aquí nos dice que antes era 1.28%, ahora va a ser 1.2759. Quién sabe qué onda con eso, pero bueno. La invitación del Deathmatch, vamos a poder mejorarlos. Como aquí lo vemos, dice que vamos a poder ajustar el pop-up de invitación del Deathmatch. Yendo al menú, sistema de juegos y notificaciones. Como aquí vemos, permitir invitaciones de todos o solo de amigos. Y encender todo, pues si lo quieres que siempre te estén llegando, pues ahí lo pones. Tenemos que te van a llegar invitaciones dependiendo de la que tú pongas. Si pones que solamente normal, deshabilita los otros dos. Y solamente los que te inviten a enfrentártelo de manera normal, pues te van a aparecer. Y así, no hay mucha pierde con eso. Y que vemos también el titán colosal. Así que a ese les aseguro que lo pongan todos, que lo inviten. Bien, vamos a ver unas mejoras en las cocinas. Dice que vas a poder organizar las recetas. Como vemos aquí, organizar. Tenemos que puedes poner las recetas que te dan más experiencia. Recetas que te dan más ataque, ratio de penetración, oro, defensa, etc. Aquí dice que las recetas que ya has adquirido o no has adquirido. Que te aparezcan para que las puedas adquirir. O no quieres batallar las que ya adquiriste. Y los ingredientes todos, que ya tienes o que todavía no tienes. Tú aquí lo vas a acumular como tú quieras. Ya puedes checar los platillos más recientes. Aquí en la parte de abajo te van a mostrar los platillos que más haces. Que más preparas para que no batalles. Ya que supuestamente es lo que más utilizas. Se lo ponen ahí para que tú nada más le piques y lo cocine. Y sin tanto problema de estar seleccionando los alimentos. O yéndote al menú de cocina. Y lo seleccionas y eso. Esa sí es una gran mejora. Mejora cuando comes los platillos en los equipos. Antes de la batalla o a la taberna. Ahora te van a mostrar aquí como van a estar acomodados. O sea los platillos que te dan de ataque van a estar acomodados aquí. Los platillos que te dan mayor clase de combate acá. Todos los platillos de defensa, de HP, de rato de penetración, de oro, etc. Aquí los van a estar acomodando para que no batalles tampoco en estarlos buscando. Van a poner un sistema en el que digamos que te equivocaste de personaje para darle la afinidad. O bueno sí, la afección. Y dices no me equivoqué o no quería darle tanto o no quería darle de esto. Pues ya está el botoncito este para que lo resetes todo. O digamos te equivocaste o no querías darle puros Van y Ali. Querías darle corazones. Pues lo quitas y más sencillo. Pues de estarle picando otra vez que se te baje todo y eso pues lo hacen más sencillo. Va a haber unas mejoras en el chat. Ya vas a poder ver la información, el chat objetivo, bloquear mensajes, etc. Vas a poder así ya tener un poquito más de control en el chat. Y otras cositas puedes hacer que te avisen las notificaciones. Las notificaciones del chat del gremio. Como tú quieras acomodarlo. Si no quieres que te estén molestando deshabilitas todo y pues ya no te va a salir. Y hasta que lo vuelvas a habilitar. Va a haber un patrullaje constante. Dice que obtienen recompensas automáticamente por varios periodos de tiempo. Dice que inmediatamente puede reclamar las recompensas una vez la barra se haya llenado. O sea como aquí vemos que ya está el 100%. Las recompensas son frescos de experiencia. Piedras para mojar los equipamientos. Más aparte oro. Puedes acumular recompensas por un máximo de 24 horas. Así que si lo hacen asegúrense de agarrarlo para que no lo pierdan. Dice que se removerá la recompensa reseteada debido a la inclusión del patrullaje constante. Tickets de autocompletar. Va a cambiar la condición. Dice que antes era completar el capítulo 5. Ahora va a ser solamente completando el capítulo 4. Ya no tienes que hacerlo hasta el capítulo 5. Sino pues te quitan un capítulo para que puedas hacerlo más sencillo. Vas a poder ocultar los menús rápidos. Si quieres que no te estén molestando pues obviamente los ocultas. Como aquí dice que puedes las tabernas, las villas y el Nighthood. Bueno el gremio. Puedes añadir ya tu héroe favorito. Como aquí vemos con una estrella. Tú le picas y ese héroe va a ser marcado como tu héroe favorito. Puedes organizarlos como pues favoritos. El grado, el nivel. El grado en el que estén. También su despertar, su ultimate move, su clase de combate, ataque y defensa como aquí viene. O sea que también vas a poder ser capaz de dar oro de una vez donando las villas. O sea el oro que ya no vas a tener que estarle dando más 10 o más 100 como te marque aquí. O máximo, bueno más 30, más 30 mil como dice aquí. Si tú ya nada más le pones, ay quiero dar 300 mil pues ahí le picas. Ay quiero dar 10 mil pues ahí le picas. O sea más sencillo. Puedes checar más detalles a través del botón aquí como se ve. Pero bueno. Dice que los cálculos del player vs player y los cambios de la participación van a cambiar. Dice que los cálculos de ambos player vs player en Elite y player vs player normal. Dice que serán hechos al mismo tiempo cuando entras a la festival de Vaisel. Dice que serás capaz de inmediatamente participar después de que los cálculos hayan terminado. Como que estaban calculando y tenías que esperar todavía más después de los cálculos para entrar. Pero bueno al parecer ya vas a poder en cuanto quede. Va a haber unos cambios en las habilidades de los héroes. Dice que cambia el porcentaje de los puntos débil del efecto de algunos héroes. Antes era el 60% y después va a ser el 80% en su rango 1. El rango 2 era el 90% va a ser ahora el 110% y en rango 3 era el 150% ahora va a ser el 170%. Va a ser más daño. Los skills aquí tenemos Pain Edition y Throwing Star. Tenemos que los skills que deshabilitan, skills recuperadores en unos héroes. Antes era infligía daño igual al 220% de ataque a un enemigo. Ahora hacer inflinge daño igual al 220% de ataque a un enemigo. Y deshabilita skills recuperadores por un turno. Como vemos el rango 1 al rango 2 inflingía el... evitaba que pudieras utilizar skills recuperadores por un turno. Ahora lo va a hacer por dos turnos y el rango 3 se queda igual. Son los skills Poison Wave, Light Pillar y Blizzard Axel. Tenemos que también van a ajustar los skills de efecto detonante. Antes daba un 15% de daño adicional por Orbe de Ultimate en el objetivo. Y ahora va a ser el 20%, o sea un 5% más de daño adicional. Que son el de Sharp Blade, Demon Flash y Dragon Buster. Muy bien. Van a añadir ya a Meláscula de la Fe a la Coin Shop. Va a estar pues el additional también de... la adición de la Caballera Sagrada Diana en la parte 1 Normal Draw. En la parte 1 de héroe garantizado SCR. Y en la raza draw número 1. Para que pueda salir esta Diana en cualquier momento. Si alguien no tiró por ella y la quiera, pues puede ahorrarse, guardarse los tickets SCR de la parte 1. Tirar y con suerte le sale. Nuevos títulos, Wealthy, Master Collector y Perfectionist van a estar disponibles. Estas son todas las noticias, la información, perdón, de la actualización. Habrá que esperar un poquito más a que den la información de la colaboración. Como va a ser, ya saben, los personajes, entre otras cosas que van a decir. Y ver si es cierto eso de los mil diamantes. Pero bueno, esta fue la noticia de la actualización. Espero les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse. Acá está en mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.